Fue el mejor toque de vida. Incluso lloró la pena levantaron el telón. La verdad espectacular, espectacular, espectacular. Impresionante, increíble. La verdad que sí, impresionante. Distinta dinámica tal vez a lo que fue en la Antel Arena la otra vez, pero muy lindo, un lindo concierto. Sinfónico, me encanta, igual me quedé con ganas de bailar, pero... Las canciones son increíbles. Estuvo divino, explotó, hermoso. Desde principio a fin, tremendo, tremendo. Tremendo show, tremendo show. Tremendo, muy bueno. Tremendos temas. Llenas de vida, llenas de magia. Festejar para sobrevivir, obvio. Todo vale la pena si te hace reír. Vamos arriba. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva aventura después de casi 30 años. Y solo decirles... Que las canciones que acabamos de tocar y las que vamos a tocar después están inmensamente agradecidas de que vengan a escucharlas. Saludos. 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 gracias por estos 30 años de este cariño inmenso, gracias, gracias los queremos